Pero mi amor, ¿por qué te la quitas? Sabes muy bien que me gusta jugar ese jueguito donde simulas tener tu barriga falsa Ay mi amor, pero es que esto pesa demasiado, yo estoy cansada todo el tiempo de cargar eso para nada Ya está bien, entonces ¿qué tal si me bailas? Ay, claro que sí ¿Escuchaste? ¿Qué cosa? Yo siento que como que entró alguien, ¿no escuchaste un ruido? Mi amor, ¿de qué hablas? No hay nadie ahí ¿Estás seguro? Sí, amor, date cuenta, solo estamos los dos aquí en el cuarto de tu hija No, Roger, yo siento que de verdad entró alguien, mejor vamos a verificar, ¿sí? Aurelia, ¿es en serio? Vas a arruinar el momento, la estamos pasando bien Ay, es que así no me puedo concentrar, Roger, imagínate que entre mi esposo y nos encuentra aquí Y aparte, que vea que no tengo la barriga Angie, mi amor, ¿qué haces? Va, les voy a llevar estos regalos a Gaby para el bebé Pero, pero ese embarazo es falso Y está con otro hombre No me esperaba esto, pero, bueno, está bien, como quieras Sí, pero, ¿qué dices, Frank y Mar? Ya te he dicho que es malo mentir No digas esas cosas Pero, papi, créeme, aquí está el video No, no, ningún video, Frank y Mar Esto es lo que a ti te tiene así Vives en fantasía nada más Estás castigada por una semana sin este teléfono Vamos a la vida Tranquila, Gaby, que ya está, ahí te quedo bien ¿Cómo vas a estar tranquila? Yo escuché algo, yo te dije que había escuchado algo ¿Qué cosa? Mira, esa es la voz de mi marido, Roger Está tan buena Gabriela, no nos puede descubrir El problema es que se nos va a armar si nos descubre ¿En serio? ¿Me lo dices o me lo preguntas? Mira, ahí está hablando con la niña Va a entrar el cuarto, este es el cuarto de la niña Pero no sé, invéntate algo ¿Qué me voy a inventar? Ay, traje el vecino al cuarto de la niña Mira, está bien, mejor yo veo qué le digo, ¿ya? ¿Pero qué, Roger? No sé, que me llamaste, te caíste Por el embarazo, no sé, me inventó algo No me va a creer Tranquila, tranquila Salgamos, él no nos puede encontrar aquí Está bien, papi Ay, mi amor ¿Qué pasó? Vecino, vecino Pasa que su mujer me llamó, vecino Al parecer se cayó Entonces yo tuve que acudir rápidamente La encontré caída Entonces tuve que cogerla y subirla a la cama Pero ya está tranquila, ya está relajadita Me entiendo Claro, me imagino Pero está bien el bebé, amor Sí, ay, menos mal Estaba el vecino No sabía a quién llamar Y ver cómo él vive aquí arriba En el departamento de arriba Sí, vecino Pero todo es un pequeño susto Ya sabe, por lo del embarazo Pero ya todo está bien Claro, me imagino Pero no hay que ir al médico ¿Estás bien? Yo creo que ya está muy bien, mi amor Sí, incluso le preparé un tecito Ya está bien relajadita ella Tranquilo, vecino Igualmente estamos para apoyarnos Ya sabe Sí, está bien, vecino Muchas gracias, de verdad Bueno, yo los dejo Porque tengo Preparándole algo a mi mujer Entonces me tengo que ir Claro Está bien, muchas gracias, vecino Yo le voy a volver, por favor Cualquier cosa lo llamo, vecino Listo, vecina Menos mal, mi amor Gracias a Dios Estás bien, amor Así me descubre el vecino Con razón la mujer le hace tantas cosas ¿Cómo se va a creer el cuento Que le acabamos de pegar? Qué ingenuo es Pero bueno Mientras yo salga ileso de todo esto Todo está bien Ay, mi amor Menos mal llegaste al tiempo Y con esta preciosura Que también la extrañaba No me digas Que fueron de compras Esto es para mí Para el bebé ¿Sabes, papi? Yo creo que ya No me gusta estar aquí Me voy a mi cuarto Pero, hija Para ni mal Ya hablé contigo Lo siento, amor Ay, ¿sabes qué? No te preocupes, mi amor Tú sabes que Yo estaba pensando Que ella está un poquito celosa Tú sabes Porque lo del bebé Ya no va a ser hija única Y aunque Yo No la haya tenido ahí en mi vientre Tú sabes que Yo la amo demasiado Me voy a sentir Y Ella cuando nascara Me va a comprender ¿Sabes qué? Yo voy a ir a hablar con ella Tienes razón, mi amor Y de verdad te agradezco Que formes parte de su vida Porque aunque No es tu hija de verdad Tú le quieres como si lo fueras Y yo de verdad Te agradezco mucho eso Gracias, mi amor Tú sabes que Porque te amo Voy a hablar con ella No te preocupes Eso se le va a pasar ¡Esto agobio es una mentirosa! ¡Yo sí quería tener un hermanito! Mira, Fran Gimara ¿Me puedes explicar Por qué te estás comportando De esa manera? Tú no quieres a mi papá Y esa barriga es falsa Yo pensé que Eras buena persona ¿Por qué dices que mi barriga es falsa? Deja de estar inventando cosas ¡Yo te vi lo que estabas haciendo con el vecino! ¡Yo te vi! Espero de que estos regalos le gusten a Gaby Para el bebé Sé que le van a gustar ¿Por qué Gaby le hace esto a mi papá? Ya sé La voy a grabar Mira, niña Si tú llegas a decirle Una sola palabra De lo que diste Te lo aseguro Que te vas a ir a un lugar muy lejos Y nunca más vas a ver a tu papá ¿Entendiste? Eres muy mala, Gaby Pues te lo repito ¿Sí sabes que Hay lugares donde cuidan a los niñitos Que no tienen ni papá ni mamá? No Pues allí te vas a ir Es un lugar donde no tratan muy bien a los niños ¿Te quieres ir a ese lugar? No Pues entonces no puedes decirle nada a tu papá ¿Entendido? Ok Vecino Vecino ¿Cómo está? Todo bien ¿Pasa algo? ¿Todo está bien con Gaby? Sí, vecino No, tranquilo No se preocupe Más bien yo venía para agradecerle Por todo lo que ha hecho Por mi esposa Y que gracias a usted Ya está bien ahora Si no sería otra la historia Y más bien yo quería también pedirle un favor De En las ocasiones en las que yo no esté acá en mi departamento Pueda asistir a mi esposa Yo creo que ella tiene su número Y entonces no más Quería pedirle que esté atento al teléfono Para que la pueda auxiliar en cualquier situación que se presente Tranquilo No hay de qué Yo entiendo muy bien la situación Y es normal que esto suceda Pero tranquilo Que para eso estamos los vecinos Para apoyarnos en todos los momentos más difíciles Yo entiendo la situación Cuente conmigo Muchas gracias vecino Yo sabía que podía contar con usted Tranquilo Está bien Pase bien Hasta luego En serio el vecino está perdiendo la cabeza No sabe ni lo que está pasando aquí Franchi Mi amor ¿Estás bien? ¿Qué tienes? Es que Gaby me dijo de que me iba a llevar a un lugar Donde no te podría volver a ver ¿Qué? En serio No creo que haya hecho eso Pero mi amor Yo no te voy a alejar nunca de mí Tú vas a estar conmigo siempre No te preocupes por eso Papi Me oyes muy mala No sé ni siquiera por qué estás con ella Ella no va a tener un hijo Te engañó con el vecino Y me quiere llevar a un lugar lejos de ti Esta vez Gaby sobrepasó los límites Que se meta conmigo es una cosa Pero que se meta contigo Que tú eres mi hija Es otra cosa muy diferente Y no lo voy a permitir Acompáñame mi amor Ya voy a poner fin a esta situación Ya Roger Gaby Tenemos que hablar Mira yo creo que mi esposo está sospechando algo ¿De qué hablas? Lo contrario Gaby Incluso de hecho él recién vino aquí Habló conmigo Que esté más pendiente a ti Que incluso yo tengo tu número Que cualquier favor que tú necesites Pues yo esté para ti Yo no me creí mucho ese cuento Mira mejor es que por ahora Hasta que yo dé a luz No nos veamos más Y menos en la casa Y en el cuarto de la niña ¿Tú cuesta? A ver, a ver Un momento Para mí que la que quiere librarse de mí Eres tú ¿O qué? ¿Ya no me quieres? ¿O no quieres estar conmigo Gaby? Ay claro que sí Roger Pero también quiero todo el dinero de Jonathan Y el departamento Y el carro que me dijo que me iba a regalar Cuando naciera el niño No es verdad Pero tienes razón Pero como te dije Él ya me dijo que todo estaba bien Él es muy ingenuo Se tragó todo el cuento Hazme caso No, no, yo Viene, viene, viene Y eso Gaby Puedes contar conmigo cuando quieras Gracias vecino Gaby, ¿se puede saber qué haces acá? Ah, es que él estaba Pidiendo una colaboración al vecino Porque como tú Te vas a trabajar Mi amor Para esas cosas Claro Por supuesto ¿Qué pasa? Gaby, ya lo sé todo ¿Qué hablas? La niña me contó ¿Qué te contó? ¿Qué? Que tú y Roger son amantes ¿Qué? Mira, sabemos que la niña es un poquito mentirosa Sobre todo en ese celular que se la pasa Dándole... No te permito que la llames así a mi hija No es ninguna mentirosa Bueno, tienes razón mi amor Te voy a decir la verdad El vecino es el que me busca Cuando tú no estás Él se mete en la casa mi amor Yo te iba a contar Pero precisamente por eso estaba aquí Para decirle que basta Que no esté más en la casa cuando tú no estés A ver, un momento, Gaby No, no No, vecino Yo le aclaro las cosas Lo que pasa es que su esposa A mí me llama cuando usted no está en casa No sé cómo sabe o adivina que mi mujer no está Pero ella me llama Para decirle la verdad Yo soy el amante de su esposa Mentiroso Solo lo dice porque Él quiere estar con... Suficiente, Gaby Sé que son amantes Y estas son las pruebas ¿Qué pruebas? ¿Y este video? Pero, papi, soy tu hija Créeme Mira el video Y si estoy mintiendo Me castigas Mira, Franjimar Yo voy a revisar el video Y donde sea mentira Te voy a castigar por todo un mes ¿Y esto? Pero mi amor ¿Por qué te la quitas? ¿Sabes que me gusta jugar? Que supuestamente te... ¿Ves? ¿Ves, papi? Yo te dije Franjimar ¿Cuándo grabaste este video? Ahorita Ellos están ahí en el cuarto No puede ser Franjimar, escúchame Sígueme en la corriente, ¿ok? Mi amor Mi amor ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Pero este video... Este video debe ser un montaje, mi amor Tu hija sabe muchas cosas de internet Y a lo mejor hizo un video O tú me pusiste una cámara escondida Mi amor ¿Qué pasa? Telefón No le creas, mi cielo Vámonos a la casa Oye, Gaby, basta ya Suficiente Los dos, suficiente No quiero seguirlo escuchando Ni mi hija sabe de ningún montaje Ni nada Así es, vecino Como usted ve ahí, claramente Yo soy el amante de su esposa Ella es la que me busca Por supuesto que son amantes Lo sé No hace falta que me den explicaciones Y ya no quiero que estés más a nuestra vida, Gaby Por eso es que Aprovechando que ya estás afuera Porque, por cierto, te estuve buscando E imaginé que estarías acá Ya no quiero que regreses a nuestra vida Y tus cosas están fuera del apartamento también Así que Si tú quieres puedes seguir jugando a la embarazada Con tu amante No, vecino Yo solo le quiero pedir que no le cuente nada de esto a mi mujer Eso no me interesa Roger Mi hija y yo estamos más felices sin ti No quiero que me muerques ¿Ok? Mi amor Hablemos Jonathan Jonathan, mi amor Mi amor Espero que el vecino no le cuente nada de esto a mi mujer Y eso es todo lo que te importa, Roger Mira lo que ocasionaste Y ahora mi vida Mi casa Mi carro Lo bueno es que ya no vas a tener que aparentar Esa barriga falsa Y Tu supuesto matrimonio Bueno, en eso sí tienes razón Esta barriga ya No la soporto Bueno, ahora lo que tenemos que planear ¿Qué vamos a hacer, mi amor? Mientras Yo veo Tenemos que planear Escuché bien Acá se olvidas que yo tengo esposa Y que vivo con ella aquí Sí, Roger Pero alimentame una esposa Mira, como yo estoy embarazada Ella me va a dejar quedar aquí No, no, no Un momento Yo amo mucho a mi esposa Te dejo eso en claro, ¿ah? Y no sé qué harás con tu vida Arregla tus problemas Verás lo que haces Pero eso ya no me incumbe a mí ¿Sí? Y te pido que te retires Oye, no me puedes dejar en la calle Ya me escuchaste Que te retires Incluso ella ya debe llegar No te puede encontrar aquí Vete, vete, vete Oye Dios mío, me metí Hola, soy Gaby Villalobos Las mentiras duelen Pero duelen más Cuando vienen de las personas Que amamos con todo nuestro ser Jugar con la ilusión Y sobre todo Con esa esperanza Del nacimiento de un nuevo niño Es una traición Que no debemos perdonar Recuerden que el video Que acaban de apreciar Es totalmente de ficción Ninguna de las personas acá Estamos afectadas de alguna manera Hola, soy Brañumar Y quiero que sepan De que ninguno de los actores Ni yo No hemos sido afectados Ni física ni psicológicamente Más bien Estamos muy felices De hacer videos para ustedes Nos vemos mañana Con otra historia de reflexión Gracias por ver el video Gracias por ver el video